Ok, bueno, así de forma rápida de repaso, la vez pasada estuvimos hablando de archivo, qué era un archivo, los tipos de archivos que había, ya hemos definido que todos los archivos van a tener un EOception. Podemos escribir archivos sin ningún problema, archivos de texto binarios y podemos hacer lectura tanto de archivos de texto como archivos binarios. Lo único que cambia pues es la clase que los utiliza. Hoy vamos a hablar de lo que nosotros vamos a conocer como adaptadores. Los adaptadores son para poder tener un mejor manejo de la información. Entonces cuando nosotros queremos manejar los contenidos de tanto de los archivos o los flujos, vamos a tener que estar utilizando adaptadores. Dice aquí, los cuales cumplen la función de hacer un reacomodo de los flujos de información para que sea más fácil su manejo. Aquí lo que vamos a ver o imaginarnos, por ejemplo, es imagínense que nosotros vamos a contratar una toma de agua. Entonces vamos a regar el jardín. Si nosotros no contratamos directamente, pues más bien vamos a ir a la presidencia, contratamos nuestra toma de agua, nos van a agarrar la toma directamente desde la calle, que es un flujo muy grande. Entonces para yo poder regar la planta, pues yo no puedo echarle todo ese flujo de agua. ¿Qué tengo que hacer? Pues entonces agarrar una manguera más pequeña. Entonces ese tubo gigante que pasa por la calle, pues lo que hacen es conectar una manguera de jardín, una manguera más pequeña, más delgadita, que es más fácil de manejar. Sin embargo, si quiero regar flores y cosas por el estilo o el pasto, pues no es el flujo directo, no es el chorro directo de la llave. ¿Qué tengo que utilizar? Un adaptador. Es decir, el adaptador lo que hace es ir reacomodando los flujos para que yo pueda tener un mejor control sobre esos datos o sobre esa información. Al igual que lo hace el agua. Es decir, cuando tú ya vas a regar las plantas, pues si ya quieres un chorro así como un aspersor o un chorro menos potente o un chorro más potente, eso es lo que va a hacer el adaptador. Reajustar el flujo para que tú puedas hacer tu trabajo. Entonces cuando hablamos de archivos es exactamente lo mismo. Directamente, pues cuando nosotros nos conectamos ya sea con un file reader o un file input stream o de output stream o de file writer, no tenemos todavía un adaptador. Entonces, pues es el flujo directo. No tengo muchas opciones para reacomodar esos flujos. Dice aquí, lo anterior se logra porque estos adaptadores proporcionan métodos más sofisticados o elaborados de acceso a los flujos. Entonces me permite trabajar de una mejor forma esos esos flujos o esos elementos que están dentro de los archivos. Y aquí lo vamos a definir. Hay dos tipos de adaptadores o hay varios tipos de adaptadores que nosotros vamos a tener como archivos de texto. Pues vamos a tener aquí nuestro file reader. Aquí igualito y luego vamos a tener un buffered reader. El buffered reader es el adaptador. Que este buffered reader que vamos a tener aquí va a tener métodos más sofisticados. Como dice, va a tener más métodos que me permiten, pues obviamente, manipular el flujo de información de una forma más simple. Si nosotros no hablamos de los writer, de file writer, pues vamos a tener buffered writer. Entonces es común que estas dos líneas casi siempre aparezcan juntas. File reader, que lo que hace es establecer el flujo de lectura hacia el archivo. Y luego un buffered reader para reacomodar ese flujo y nos dé más métodos. En cuanto a los archivos binarios tenemos file input stream, pues va a ser buffered input stream. File output stream va a ser buffered output stream. Entonces lo único que vamos a cambiar es el file por el buffered. Si fijan aquí tenemos buffered file reader, pues queda como buffered reader. El file writer termina siendo un buffered writer. El input stream termina siendo un file, del file input stream termina siendo un buffered input stream. Y del file output stream termina siendo un buffered output stream. Vean como ahora tenemos aquí nuestro buffered new buffered output stream, pero a partir de F, donde F es el file input o output stream que estemos manejando. Entonces estos elementos nos van a hacer la vida un poquito más fácil. Voy a ir aquí a IntelliJ, por ejemplo. Esta es parte de lo que teníamos ya la vez pasada. Entonces voy a acomodar esto de aquí. Por ejemplo, es común, vuelvo a repetir, que si tengamos aquí file writer, pues yo tenga como una segunda línea buffered, en este caso buffered writer. A new buffered writer. Y me va a pedir aquí un objeto de tipo file. Entonces aquí lo voy a poner aquí FW, que sería el file writer que estamos obteniendo. Y a partir de aquí con el BW, pues se supone que ya tengo un poquito más de métodos que no tenía acá. Por ejemplo, con el file writer, sin el buffered, yo tenía que utilizar un diagonal N para definirle que quería un salto de línea. Pero ahora ya no es necesario. ¿Por qué ya no es necesario? Porque ahora a partir del buffered writer, si voy a poner, a partir del buffered writer, ya puedo tener un, por ejemplo, new line. Que este new line me permite directamente hacer un enter, generar un salto de línea. Cosa que no tenía, por ejemplo, con el file writer. Ahora ya lo tengo. Aquí ya puedo colocar un new line y ya no tengo que estarme peleando con los códigos ASCII para hacer los saltos de línea. Entonces aquí ya voy a colocar el BW en lugar de los FW. Entonces ahora los que manejo son los BW. Ya no manejo los FW. Porque estos de aquí, digamos que este es el básico. El acceso básico. Y este me permite tener un acceso más cómodo. Digamos que es el no avanzado, sino me permite tener, digamos, un mejor control. Lo mismo si tenemos aquí nuestro file input stream. Pues ahora lo que vamos a tener aquí sería un buffered input stream. Buffered input stream. Aquí sería nuestro input stream. Que ahora sería is. El valor de que nosotros nos colocaríamos aquí porque es el valor del objeto del file input stream. Entonces ahora, pues igual que lo tengo aquí, ¿verdad? Aquí yo voy a colocar bis. Y pues ya tengo un poquito más de reacomodo de métodos porque en el... Si coloco perdón, aquí solo is tengo menos métodos. ¿sale? Tengo menos métodos para poder trabajar. O por lo menos menos sofisticados. Entonces, esto de aquí sería el básico, el acceso básico. Y el reacomodo estaría aquí. Entonces este sería el acceso como lo puse acá, ¿verdad? Acceso más cómodo. Nos permite, nos brinda otros métodos que son un poquito más fáciles de utilizar. Entonces aquí obviamente ya podría colocar bis en lugar de is porque sería el buffered input stream que sería el que estaría yo manejando. Y este, pues obviamente funcionaría igual, ¿no? O sea, el concepto a la hora de ejecutarlo, pues es el mismo. Solo que este nos permite unos reacomodos más interesantes para poder trabajarlo de una forma más fácil o más simple. Ahorita más adelante vamos a ver cómo estos sí toman ahí un un gran este un un punto de partida para hacer, para acomodar los flujos y poder utilizarlos de todavía de una mejor forma o una forma todavía más simple. Entonces, a partir de aquí ya que sabemos que hay adaptadores y que estos adaptadores me pueden ir acomodando los flujos para tener un mejor control sobre la información esos flujos también nos van a servir para otra cosa. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de flujos alternos. ¿Sí? ¿Qué es un un flujo alterno? Uno de los flujos alternos significa que yo puedo tener lecturas y escrituras a partir de los archivos de una forma diferente de clases que originalmente parecería que no son para eso pero que sí se pueden utilizar. Entonces, aquí tenemos que podemos utilizar Scanner para leer desde un archivo y si este flujo es muy versátil y no solo sirve para la información desde el teclado sino también es muy utilizado para la información de archivos ya que proporciona todos los métodos Next que ya conocemos al igual que si estuviera leyendo desde el teclado y aquí tenemos ejemplo Scanner el que tú quieras igual a New Scanner y aquí en lugar de colocar el System.in vamos a colocar el archivo del cual se va a poder leer ahora lo importante aquí es definir lo siguiente este Scanner solamente se puede utilizar si y solo si es con archivos binarios no se puede utilizar con archivos de texto o sea no puedo tener ahí un FileWriter ni un FileReader tiene que ser directamente con un InputStream o con un OutputStream entonces vamos a ver cómo leeríamos de un archivo utilizando Scanner pues aquí me voy para acá y en lugar de hacer esta lectura esta que está aquí que ya ahorita no la voy a hacer yo voy a poner un asterisco esta y un asterisco diagonal entonces en lugar de tener aquí directamente una lectura como esta lo que yo puedo utilizar sería un Scanner entonces voy a utilizar aquí Scanner sc igual a NewScanner y aquí ponerle lo que sería el archivo si yo pongo aquí is sería suficiente ¿vale? pero también tengo lo que sería el adaptador entonces aquí también podría colocar bis sin ningún problema vean que para cualquiera de los dos es es funcional entonces puede ser bis o puede ser is porque puede ser solamente el input stream o el buffered input stream ya el que tú tengas o el que tú requieras y a partir de ahí decirle ese punto y decirle next y aquí yo si le pongo por ejemplo next se va a traer toda la palabra como si yo la hubiera escrito directamente en en el en este caso en el en el archivo pues pero ojo porque recordemos que los archivos binarios no solamente tienen letras pueden tener aquí como en el output stream va a tener 10 200 35 entonces aquí yo no si yo le pongo next pues va a querer traer letras y se va a encontrar con que no hay letras que traer porque son números pero si puedo utilizar por ejemplo punto next int para decirle que me traiga un entero y ese entero pues va a ser el valor de 10 va a ser el valor de 200 va a ser el valor de 35 va a ser cualquier valor ¿vale? entonces ahora que ya lo traje aquí pues ya podría decirle que lo pinte o guardarlo en alguna variable o algo por el estilo y entonces lo que va a hacer es a través del escáner conectarse al archivo y leer desde el archivo un entero entonces ahora lo voy a ejecutar aquí nada más para ver que si funciona que no me marque error ah tengo un error aquí me dice input mismatch exception hay un error en la lectura porque no sé que tenga el archivo binario no sé voy a escribirle archivo binario punto mp3 y acá tengo archivo binario sí aquí tengo un error en el archivo binario a ver este lo voy a escribir otra vez me está marcando un error aquí porque me dice que no encuentra no corresponde la entrada pero debería corresponder este valor de aquí no es por el close que tiene o creo que es al revés no porque aquí lo tengo escrito y aquí debería poder leerlo a ver esta lectura de aquí si debe funcionar si aquí está el 200, el 244 aunque no sé por qué dice 244 aquí tengo un 500 y ahí en uno de ellos es el que está marcando un error ah, porque es un byte y acá lo estoy leyendo como entero por eso aquí es donde está el detalle vamos a checarle este punto next byte no, tengo un error aquí ahorita lo revisamos entonces una vez que tengamos aquí aquí lo importante aquí es que el escáner que yo tengo aquí una vez que ya pueda utilizar yo aquí un valor de tipo binario lo pueda leer pero ojo aquí hay un truco porque nosotros siempre hemos dicho y lo voy a regresar para acá que hay dos tipos de archivos ¿verdad? archivos binarios y archivos de texto que los archivos de texto tienen ASCII y los archivos binarios tienen cualquier información pero lo que no dice aquí es que los archivos binarios pueden ser tanto de texto como binarios y los de texto solo de texto entonces un archivo binario un archivo accedido de forma binaria también puede leer texto entonces esto es que si yo aquí en vez de colocar el archivo binario que yo tengo aquí coloco lo que sería el archivo de texto y luego le digo que lo que voy a leer va a ser aquí un next él no sabe si esto de aquí tiene texto o no tiene texto él lo va a abrir de forma binaria es decir solamente va a poder leer bytes pero esos bytes también se pueden corresponder con la parte de de letras entonces si fijan aquí yo tengo aquí tengo un archivo de texto pero aquí dice otro ¿por qué dice otro? porque me traje todo lo que hubiera ahí en ese espacio hasta donde encuentre más bien hasta donde encuentre por un primer espacio y si nosotros vemos que hay en ese archivo aquí está un otro entonces aquí si yo pongo por ejemplo Miguel Delgado este que es un archivo de texto lo estoy abriendo con File Input Stream que es para abrir archivos binarios pero como al final de cuentas lo que contiene si es texto cuando yo le diga aquí que con el escáner quiero traerme la primera palabra lo que va a traer aquí directamente va a ser Miguel ahí está ahora si en vez de Next le digo Next Line pues lo que se va a traer es todo hasta donde haya un Enter toda la primera línea acá dice el Has entonces ahora lo que voy a hacer es voy a correr otra vez y lo que se va a traer es directamente todo lo que hay y en este caso va a traer Miguel Delgado que será la primera línea que está ahí entonces ya no importa realmente si es un archivo de texto o es un archivo binario cuando nosotros tenemos flujos alternos porque tú puedes abrir un archivo de texto como si fuera un archivo binario y luego pasárselo como lo que nosotros tenemos aquí en la parte del escáner entonces nosotros podemos utilizar la parte de escáner para poder leer un archivo sin ningún problema no importa si es de texto o si es de tipo este de tipo binario si al final de cuentas con escáner nosotros podemos leerlo lo mismo sucede con la clase print stream print stream es un flujo alterno de salida un flujo de impresión y se utiliza como el system.out con lo que podemos tener todos los print que ya hemos utilizado a través del print stream y aquí también dice solo es posible con archivos binarios entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente voy a crear uno nuevo porque aquí ya me estoy llenando de código y luego ya no sé ni cuál es voy a poner aquí flujos flujos alternos entonces lo que voy a dejar aquí con main es primero generar un print stream que sería un flujo de impresión o un flujo de salida ps igual a new print stream pero print stream va a requerir en este caso pues que yo le dé lo de un archivo pero sabemos que los archivos pues van a poder generar excepciones de tipo y o exception aquí south error entonces aquí dentro voy a colocar mi print stream ahí está y ahora lo que me va a hacer falta pues es definirle aquí lo que sería el archivo entonces como va debe ser binario voy a ponerle aquí este file output stream igual a new file output stream y le voy a poner el nombre en este caso le voy a poner archivo nuevo punto lo que yo quiera aquí la extensión no importa por ejemplo xxx no importa entonces este archivito que está aquí se abrió de forma binaria pero aquí cuando le pongo en el print stream el fos ya puedo manipularlo como si fuera un system punto auto entonces le voy a poner aquí un fos punto y vean que ya tengo aquí un fos no ps punto este println para poder poner enteros caracteres longs double float booleanos todos los tipos que nosotros queramos ya están ahí entonces yo voy a ponerle aquí ps.println que es lo que normalmente nosotros estamos utilizando y voy a colocarle aquí alguna por ejemplo esta es la primera línea ps. aquí puedo ponerle un println solito sin nada por ejemplo para que haga un salto de línea entonces la segunda línea no va a tener nada pero aquí lo voy a llenar con algo esta es la segunda línea ahí está y luego después ps. y voy a escribir un entero por ejemplo 200 y lo voy a poner aquí que es un entero para que no se confunda ahí está entonces eso que está ahí ya se escribió y aquí le voy a poner ps.clos ¿para qué? para que se guarde ese valor que está ahí entonces ahora le voy a dar aquí ejecutar le voy a dar aquí run y este aquí directamente lo que hace es tener aquí el archivito que sería el archivo nuevo.xxx si lo abro pues aquí esa es la primera línea esta es la segunda línea y tiene un número 200 ahí está sin ningún problema ahora lo voy a leer con el escáner escáner esc igual a newscáner de en este caso sería de un archivo de entrada que en este caso va a ser un file input stream igual a new file input stream donde el nombre de archivo voy a copiarlo porque luego siempre escribo mal ahí está y entonces ahora sí voy a poner piece listo ahora con el escáner le voy a poner aquí un south para que con el escáner le voy a decir tráete la primera línea y esto me va a poner obviamente aquí lo de esta es la primera línea después voy a leer la segunda línea ese es el punto next line para que extraiga la segunda línea y luego la tercera línea es un número entonces lo que voy a poner aquí es un south con sc.nextint que sería el valor del 200 que estamos grabando al final y al final pues le voy a poner aquí el valor de piece.close o si yo quiero piece.close ahí está entonces esto lo voy a escribir y luego esto lo va a leer entonces lo voy a dar aquí correr y vean que dice esta es la primera línea sin ningún problema esta es la segunda línea sin ningún problema y aquí está el número 200 que también está escrito aquí en el archivo entonces puedo leerla o escribirla de una forma muy simple porque si utilizo el print stream pues es como si estuviera utilizando un system.out solo que en vez de verlo aquí lo estoy mandando al archivo tenemos aquí también nuestro file input stream y luego lo metemos en un escáner y ya vimos que podemos leer cualquier información desde el escáner ojo aquí nada más ya vi por qué está el error porque está en un formato erróneo aquí le estoy mandando un 200 pero no se está guardando un 200 bueno el número 200 sí pero para que él pueda leer el 200 el 200 debe estar así como texto por eso me marcaba un error ahí entonces pero acá ya está corregido aquí ya le guardo el 200 y pues aquí se lee el 200 y sin ningún problema pues vean que el flujo alterno me permite manipular los archivos de una forma todavía mucho más fácil no solo de la forma básica porque ya tenemos digamos la forma básica que sería simplemente con el input stream con el output stream con el file reader con el file writer de forma intermedia con el buffered input stream buffered output stream buffered reader y buffered writer y de forma avanzada con el print stream y con el scanner el print stream pues ya me permite escribir cualquier cantidad de letras sin ningún problema cualquier número sin ningún problema lo puedo lo puedo escribir y pues obviamente con el scanner lo puedo leer ahora aquí es donde no debemos confundirnos al final yo estoy abriendo un archivito de texto como si fuera realmente binario porque eso es como está de hecho si nosotros abrimos este archivo pues lo que contiene en realidad pues son letras es texto no es totalmente binario pero aquí a nosotros nos sirve porque aún cuando nosotros lo abrimos para trabajar como si fueran archivos pues lo que le estamos escribiendo en realidad son letras y lo que estamos leyendo también son letras que es lo que realmente nos interesa a veces leer y escribir entonces esto no porque nosotros estemos utilizando un file input stream o file input stream forzosamente lo que contenga debe ser música forzosamente debe ser texto puede ser lo que tú quieras entonces aquí ya nada más es revisarlo igual con la extensión no porque diga txt debe ser de texto y no porque tenga una extensión bin una extensión mp3 una extensión tenga que ser un archivo de binario puede ser un archivo de texto la extensión no importa entonces aquí voy a abrir un pequeño paréntesis para decir por ejemplo así pueden ustedes ocultar información que ustedes no quieren que vean por ejemplo si tienes una una cartita a tu novia que hiciste en word que tiene una extensión .doc o .docx y no quieres que nadie lo vea pues no más cambiar la extensión en vez de que sea el nombre de tu cartita .docx pues bórrale el .docx y ponle .rrt y vas a ver que pues ya no se abre si le das doble clic te va a decir y eso como lo abro porque yo no lo reconozco si tienes alguna foto que no quieres que nadie vea y es una jpg pues lo único que vas a hacer es cambiarle la extensión de jpg se la cambias por ejemplo a mp4 y entonces eso va a parecer un video pero cuando le den doble clic pues no se va a ver nada o sea no hay información ya cuando tú la quieras ver pues le regresas la extensión para que se abra con el programa adecuado o simplemente le das abrir con el programa adecuado y se va a ver porque la extensión no hace diferencia en el contenido solamente es una representación para que visualmente puedas ver que contiene pero si le quitas la extensión si le cambias de extensión pues el programa ya no lo reconoce y entonces ya no lo va a poder leer aparentemente pero tú sabes que tiene esa extensión y entonces tú sí lo puedes abrir porque tú eres el que conoce qué extensión tenía entonces así pueden ocultar su información de sus hermanos de sus hermanas o de otras personas que no quieren que vean su información que vean lo que ustedes contienen en ese tipo de archivos bueno continúo un poquito para con la parte avanzada la última parte que tenemos aquí es por ejemplo la parte de redireccionar los flujos un flujo como tal recordemos que es como si lo hablamos como agua pues es un por donde corre el agua la manguera por donde corre el agua pero si es como en el mundo real pues la agua en la manguera la podemos conectar a diferentes cosas por ejemplo la puedo conectar a una cubeta y pues se llena la cubeta si la conecto a una a una bomba pues entonces puedo bombear agua mucho más lejos a mayor distancia si lo coloco en el tinaco pues se llena entonces esta parte aquí también funciona de la misma forma entonces ya permite redireccionar los flujos y si en este caso el más importante sería el de salida utilizado por system.out al redireccionar el flujo se obtiene que en lugar de imprimir en pantalla con system.out .print el contenido se mostrará en archivo lo único que tenemos que hacer es que tengamos un print stream y una vez que tengamos un print stream lo redireccionamos con set.out y el flujo ya está totalmente redireccionado entonces imagínense que nosotros hicimos un programita lo voy a mostrar aquí como este que está aquí que lo que ya contiene es la portada ¿no? por ejemplo entonces yo voy a poner aquí south este por ejemplo Miguel colgado south aquí está mayúscula por eso ahí está y voy a colocar por ejemplo sistemas computacionales y luego un south que diga tech mm y ya con eso ¿no? entonces cuando yo lo ejecute pues esta parte ahorita no funciona pero esta sí y la voy a ver aquí entonces ahorita lo voy a ocultar esto ahorita no lo ocupo y lo voy a ejecutar entonces vean que ahora que lo ejecute aquí aparece Miguel Delgado sistemas computacionales y tech mm ahora lo que voy a hacer es redireccionar el flujo entonces lo que voy a hacer es definir aquí system punto system punto set out es decirle donde vas a tener tu salida y tu salida va a estar en ps es decir ya no va a estar en la pantalla va a estar ahora apuntando a ps donde ps es un print stream y este print stream está apuntando a este archivo entonces ahora lo único que voy a hacer aquí otra vez sería cerrarlo porque recordemos que si no cerramos el flujo pues no se guarda ps punto close y cuando lo ejecute aquí vean que si lo ejecuto ya no me va a aparecer nada aquí déjame que corra está ahí corriendo vean que aquí dice ya corrió pero mi system punto out donde están pues yo quería verlos aquí pues ya no vas a poder verlos aquí porque están en el archivo entonces aquí en tu archivito nuevo decía esta es la primera línea voy a correrlo aquí y pues nuestro archivito que dice aquí archivito nuevo ya dice aquí Miguel Delgado sistemas computacionales y TEC MM aquí está entonces ya directamente lo que tenemos es que en ese archivo ya se guardó la información aunque originalmente tengo system.outs al haber hecho esta línea todo lo que vaya a la pantalla en realidad ya no va a ir a la pantalla ahora va a ir al archivo y entonces todo lo que haya aquí pues ya lo voy a pasar para acá entonces si yo aquí ya tenía la portada pues simplemente agregando estas dos líneas estas tres líneas mi portada ya no aparece en la pantalla ahora aparece en el archivo así tal cual esté entonces aquí otra vez pues ya podría leerlo ya podría yo aquí hacer la lectura de ese archivo ahora algo importante que no mostré la vez pasada y que ahora debo mostrar porque ya se vuelve sumamente importante es la forma correcta de leer lo que nosotros tenemos aquí es que yo puedo estar leyendo pero para poder leer pues ya cuántas líneas sé que va a tener pues aquí lo que hago directamente es como ya sé que son tres pues aquí las puedo leer pero qué pasa si fueran cuatro qué pasa si fuera una qué pasa si no tiene nada qué pasa si tiene doscientas dos mil entonces lo que tenemos que hacer sería un ciclo y hay diferentes ciclos por ejemplo para el escáner yo voy a poner un while y voy a colocar aquí ese punto has next es decir has next me dice si hay algo más entonces mientras haya algo más que leer entonces aquí ahora se voy a poner un south que diga ese punto next o next line como tú quieras yo ahorita voy a poner next line para que me lo traiga completito como aquí hay dos palabras pues me lo traiga totalmente en una sola entonces ahora lo voy a correr y este déjenme que corra déjenme que corra aquí dice build ahí está y ya dice aquí Miguel Delgado sistemas computacionales y TQMM pero esto de aquí es lo que leyó porque aquí lo que va a hacer es decir ¿hay algo más en el archivo? sí ah entonces leo una línea y luego regresa y me dice ¿hay algo más que leer en el archivo? sí ah entonces tráete otra línea y así sucesivamente hasta que ya no haya ninguna línea cuando ya no haya ninguna línea pues ya no va a regresar ¿cómo sabe que ya no hay más líneas? porque llega a un archivo que se llama a una línea que lo que contiene es un E o F que en realidad esto hace referencia a un end of file o sea cuando llega al end of end of file ya no hay nada que leer y entonces pues ya no ya no continúa el ciclo y solamente lo cierra y continúa si este esquema de aquí no estuviéramos utilizando el has next que está aquí sino solamente el fizz entonces esto sería diferente ¿por qué sería diferente? porque recuerden que yo no tengo next line yo no tengo para leer toda la línea solamente podría leer de letra por letra entonces para hacer eso tendría que hacerlo de la siguiente forma aquí lo que yo tendría que hacer sería si nomás tengo el fizz vean que tengo read pero no tengo este no tengo nada más y esto me va a traer un entero todos los read que yo tenga aquí me va a traer un entero entonces aquí lo que yo tendría que hacer es revisar qué letra es esto porque cuando yo tengo fizz cuando llegue al final del archivo cuando llegue al eof este entero va a ser un menos uno entonces cuando llegue a menos uno ya no puedo seguir leyendo porque ya llegué al final del archivo entonces lo que voy a hacer aquí va a ser lo siguiente voy a ponerle aquí int x es igual a en este caso voy a definir aquí a fizz punto read aquí voy a leer un byte ya tengo el primer byte pero ahora si este de aquí lo voy a imprimir south ponmelo como carácter el valor de x ahí está entonces ahora voy a colocar aquí un y y le voy a decir si x es diferente de menos uno incluso este de aquí lo voy a poner aquí adentro si x es diferente de menos uno dije x y pongo c si x es diferente de menos uno es porque si es una letra válida porque si no sería un e o f entonces lo que voy a hacer aquí es primero pinta la letra y luego leo otra vez x es igual a fizz punto read así vuelve a leer otra letra y luego llega por acá y va a preguntar es diferente del fin del archivo si entonces pinta la letra y luego lee otra regresa y pregunta x es diferente de menos uno si porque todavía no llegamos al final del archivo entonces pinta la letra y lee otra cuando llegue por acá y diga ya llegamos al e o f entonces e o f dijimos vale menos uno menos uno es diferente de menos uno no entonces ya acabamos entonces esto de aquí hace exactamente lo mismo lo voy a poner aquí para ejecutar y vean que aquí me trajo todas las letras pero me las trajo letra por letra m i g u e l espacio delgado espacio ¿por qué? porque aquí tengo un lm si le quito el lm pues ya no hace el salto entonces lo voy a ejecutar otra vez ahora sin salto y vean que ahora me va a traer tal cual está el archivo pero me lo trajo letra por letra a diferencia de este que esto no me lo trae letra por letra este me lo trae línea por línea entonces tengo opciones de leer línea por línea o tengo opciones de leer letra por letra pero si se fijan ahora ya nos estamos entrando más en los archivos binarios pero más que archivos binarios son flujos porque ahora ya cuando hablamos de bytes son flujos de bytes no importa si esos bytes son letras o no son letras entonces lo más conveniente es que empecemos a utilizar lo que serían los file input stream los file output stream para poder utilizar print stream scanner o cualquier otro flujo que nosotros podamos estar manipulando ¿dudas?